¡Hola amigas y amigas! Bienvenidos, yo soy Blue. Estamos con un juego de estreno, es Lies of Pi, el source-like del cuento de Pinocho, que ya trajimos al canal su demo hace un par de meses, creo recordar, y ahora ya está de estreno. Vamos a ver qué tal el rendimiento tiene. Vamos a empezar a ir a los ajustes y vamos a ir a los gráficos. Vamos a poner pantalla completa, resolución 1440. Vamos a poner fotogramas ilimitados, obviamente, sincronización vertical. Vamos a dejarla en No, porque queremos ver hasta dónde podemos llegar. Brillo normal, calidad, fidelidad. Vamos a quitarlo. Primero vamos a empezar sin rescaladores. Y de hecho, vamos a ver, primero vamos a poner los parámetros. Y primero vamos a jugar preajustes de calidad gráfica, mejor. Vamos a poner mejor, que debe ser el ultra. Ajustes de detalle gráfico, supongo. Sí, ¿no? A ver. Sí, ¿no? Es mejor. No. Mejor debe ser ultra. Hemos dejado todo en ultra. Aunque aquí le denominan mejor. Y vamos a empezar la partida. Muy bien. Les... A ver, maquinación en curso. Les comento. El juego lo estoy corriendo en una 4080. Y está en una CPU que es una 5950X. Vamos a ver. Esto se ve bonito. Ah, bueno. Obviamente. 226 FPS. La CPU va al 12, 10%. La gráfica sí la tenemos al 97%, pero porque tenemos total ilimitados los FPS. Así que igual a lo mejor los limitamos a 144. Y bueno, así empieza. Como ven, gráficamente está muy bien. Está bien. Tiene bastante detalle. Esperemos que tenga un poquito de mejor rendimiento que la demo. Porque era bastante malo. Dicho, a mí me echó mucho hacia atrás. En estas zonas que son... Cerradas. Era bueno. Pero cuando empezamos el mundo semiabierto. Se iba... Voy a decir, al traste, al carajo. Se iba todo. Bueno. Es un juego. Ahora mismo lo estoy jugando en Game Pass. En la versión Game Pass de PC. Game Pass Ultimate. Y... A ver. L.T. Brazo de acero. Ahí está. Como verán, es un Souls-like. Es un... Muy parecido a lo que es el Dark Souls. Eh... Digamos que el original. Gemini se inicia el sí. Pásate por el Hotel Krat. Bien. Bien. Bueno, vamos a empezar. Seleccionar cinturón superior. Seleccionar cinturón inferior. Y usar los objetos con la X. Equipa los objetos en cinturón para usarlos. Muy bien. Y mantén pulsado para activar la bolsa adicional. Es como así. Los shortcouts. Los shortcouts. Bien. Lámpara de mona. Cinturón superior. Cinturón correcto. Y el... Seleccionamos. Ok. Perfecto. Arriba, superior, izquierda, derecha. Nueva habilidad. Ok. Los ítems. Bueno. Vamos a empezar. De momento tenemos 212, 213. Ya me he gastado la energía del brazo. Ni siquiera he hecho nada. Investigar. El primer arma. Obvio. Bien. Aquí es donde tenemos que elegir un estilo de combate. Sería como... Aquí solo tenemos 3. Equilibrio. Destreza. Señor Bastardo. El grillo. Y Barrendero. Fuerza. ¿Qué podríamos hacer? ¿Ustedes qué piensan? Barrendero. Fuerza. O equilibrio. Yo creo que destreza. Sí. Depende de lo que elijamos. Tenemos un estilo diferente. Obvio. Esto no creo que se pueda cambiar después. Y bueno. Aquí tenemos... Aquí a la derecha nos acaban de salir los... El menú. O sea. Bloquear. Fijar. Bolsa adicional. Cambiar de arma. Solo tenemos una. Pues una. Cambiar de brazo. Ok. Ahora vámonos. Abre la puerta. Yo creo que para que... Aquí todavía creo que teníamos buen... Tengo puesto también el... Lo que es el mouse. Así. Ya ven. También. Por si quieren también jugarlo con teclado. Se puede jugar perfectamente. Bueno. Vamos. Estoy usando un control de Xbox Series X. Control azulito. Muy bonito. Me da algún que otro problema de vez en cuando de desconexión. Así que... Ahí les voy avisando. Pero yo creo que va bien. A ver. A ver. Ya me bajó a ciento noventa y tantos. Bien. Fijar objetivo. Y le damos a la R. Ya se nos va acercando. Ataque normal y ataque especial. Me han impulsado para hacer un ataque cargado. Esto está bueno. Es la forma... La grasa. Te llenas de grasa porque estás luchando contra máquinas. Es un... El sonido está bien. Bueno. Vamos a ver. Es un juego que está creado por un... Un estudio surcoreano. Bienvenidos a la estación de creado. Oh, oh, oh. Ahí... Ahí no me gustó eso, eh. Ahí no me gustó para nada. Eh, lo dicho. Es un estudio coreano que se ve que son extremadamente... Eh... Ahí está. Fanáticos de Bloodborne. Y se nota en el estilo gráfico, eh. Y bueno, pues no deja de ser el... El cuento de Pinocho. Un número máximo de células. Vamos a ver. Una célula... Ah, ok. Esto es para recuperar vida. Bien. Podemos utilizarlos. En el menú ahora mismo los podemos utilizar seleccionándolo con el superior y dándole a la X. Supongo que se pueden hacer ataques de sigilo. Supongo. Vamos a ver. Fragmento de Ergo Etenue. Esto debe ser la... A ver, aquí. Este. Bien. Y aquí pulsar el botón. Esto... Creo que era... Ah, ok. Aquí necesitamos una pieza, creo. Bueno, vamos a ir. Vamos a ver hasta cuándo... A ver. Está... Gráficamente está bien. Es cumplidor. No es rompedor. Pero cumple. Bueno, que podemos hacer sigilo, ¿no? Bloquear. Bueno, obviamente bloqueas. Si bloqueas con éxito antes de destruir el impacto, se activará el bloqueo perfecto. Ok. Si lo... O sea, si mantenemos esto... Tipo Dark Souls. Si lo mantenemos, nos hacen daño. Si justo le damos en el momento preciso, no solo evitamos el daño... O sea, no solo bloqueamos, sino que encima no nos hacen daño. O sea, no solo... Acá, nico. Bueno, en el momento estamos... Estamos bien. Es un juego que se ve que está medio... Que tiene su complicación, ¿eh? Bien, aquí creo que nos van a explicar el sigilo. Exacto. Ataque le da al trasero. Desde atrás a un enemigo con RB. Muy bien. Vale. Pues no lo hice bien. Bloquear RB. Pues no me salió. Bueno, vamos para allá. Mira, aquí tenemos reflejo. Aquí de momento estamos teniendo una buena... A ver, no está aquí. Este. Hay que ir a por este porque este es el que nos da la... Creo que nos da la pieza, ¿no? Para poder abrir la otra puerta. Y ir a salir. No ha dado un pasajero. Detalles. Parece que aquí en el contexto es el de la estación hecha a correr. Ok. Esto es lo de siempre. El tipo de... De cómo se va narrando la historia. Si ustedes son fanáticos del Dark Souls. Pues saben que esto es... Pues es que está así, básicamente. A ver. Bien. Uy. Fallé, fallé. Ah, me mató. ¿Cómo crees? Bueno, también venga, vamos. Maquinación en curso. Ni siquiera se ha prestado atención a... Venga, vamos. Estación central de... Vamos rápido. Ni siquiera se ha prestado atención a la vida, sinceramente. Venga, vamos rápido a donde estábamos antes. Vámonos. Ahora sí vamos a ir rápido. A ver. Estas son las zonas en las que no se puede abrir. Porque es por el otro lado que hay. Vámonos. Esta es la pieza que no se puede... Bueno, necesitamos la pieza para la puerta. Ahora tener más cuidado, más cuidado, porque quiero al menos llegar donde llegamos en la otra ocasión. En la demo. Sobre todo porque el exterior es donde esto caía muchísimo. Ah, sí. Aquí está. Bien. Bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Acordemos que tenemos incluso salud y todo Ahora debemos intentar darle bien por la espalda Ahora si lo hicimos bien Tienes que estar más cerca Bien, aquí está este monstruito Que es el que Hay que derrotar Esta es la estación, de ahí venimos Si tiene bajones ahí de FPS de vez en cuando No es como que Y todavía estamos en un sitio cerrado Yo creo que vamos a tener que bloquearlo Pueden bloquear a 60 Va a ir todo mucho más fluido y fresquita Bien, este estilo me gusta Aquí es donde nos mataron antes Como ya saben ustedes Teníamos que recoger nuestras runas O nuestra enesencia A ver, voy a usar Ok, si le damos a la I durante un bloqueo Ok, eso está bien Es como que le das el bloqueo Y aparte tienes un Como un parry desde el bloqueo Bueno, eso está interesante Ahí hay el reflejo Por toda clase Contra las puertas y escaleras Cerradas mediante dispositivos Abre las puertas O baja por las escaleras Para crear tajos A ver, este dispositivo Aquí sí Este sí funciona O sea, este dispositivo ¿Dónde está? A ver, este sí Pulsar el botón Es como un minijuego Ah, no No me salió un minijuego Directamente Sí había un minijuego, ¿no? Quiero recordar Bueno, esta es la parte de aquí Por donde veníamos Que no podíamos entrar Bien Vamos a ver Podríamos empezar Dándole un buen Golpetazo de Nada Nada, no pude Bueno, pues estos Dark Souls Le matan una y otra vez Sobre todo al principio Antes de aprender las mecánicas Vámonos Por aquí vamos a ir rapidito Vamos a intentar Evadir todos los que podamos A ver Y bueno Pues ya saben ustedes Cómo son este tipo de juegos Es Agarrarle los patrones A los enemigos Tener paciencia Prácticamente Casi Sería difícil Que Que de primeras Maten a un A un boss Es prácticamente imposible A lo mejor Ustedes son muy buenos No digo que no Pero por lo general Necesitan Aprender de ellos Y esa es la satisfacción Que tiene este tipo de juegos A mí, bueno No soy muy Yo quizá No soy muy de ese estilo El que sí me gustó mucho Fue Elden Ring Pero Elden Ring Es un poco diferente Yo No es tan Esto está cool Esto está cool Como que Como que afila ¿No? Está muy cool esto Lo he dicho Como que Elden Ring Como que tiene otro tipo De Más abierto No tienes más Posibilidades No eres tan lineal Porque aquí es Aquí es lineal O sea Aquí es De hecho es muy como El Dark Souls 1 Aquí Tenemos que por ejemplo Matar a este Porque es el que nos va a dar La pieza O Llave creo Creo que es una llave Creo que es la llave Bueno Tienes que Eliminarlo Y no hay otra forma En cambio En Elden Ring Tienes Varias formas De ir rodeando Y eso es lo que a mí Por ejemplo Me gusta Me gusta la libertad A ver Aquí hay que intentar Eso Bloquear No como lo estoy haciendo Me gusta el El gesto Que hace así Con la cadera ¿No? Cada vez que Que se cura Este no es muy difícil Pues es el primer Jefecito Así Miniboss Así que vamos a lo equiparlo A ver si podemos A ver si podemos Aquí creo que sí Casi Casi Venga Casi Me han impulsado RT para el Ezeno Con ataque cargado Ok Con enemigo Aturdido Le damos ahora RD Bien Nos dan la llave De la entrada Y armazón ligero Es un pedazo Es una armadura ¿No? Vamos para allá Ya tenemos la llave Para poder salir De la estación Bueno, algo es algo Venga, vamos Para acá Se abre por el otro lado Venga Venga, ahí está Entonces Es aquí Ok Muy bien Vamos al exterior Aquí es la prueba De fuego Bien Si hay un bajón Obviamente De FPS Bajó a 170 169 Bien A ver Vamos a investigar Un poquito por acá Bueno, primero de todo Vamos a agarrar aquí Este La hoguera Esta sería la hoguera Reparar el Starseller Exacto Esta sería como la hoguera De Dark Souls Aquí puedes recuperar La salud Hacer incrementos De Todo De A ver De nivel A ver ¿Qué tenemos? Hemos conseguido ¿Qué tal? Ahí tenemos Totalidad 10 Capacidad Motricidad Podemos subir más Ya Y subir de nivel Vamos a decir capacidad Sí ¿Quieres usar? Sí, claro Esto es básico La nota que vas subiendo De nivel Y lo necesitas Pero almacenamiento Es para el inventario Bien Vamos a ver Tenemos 180 178 No está mal Recordemos que no estamos usando Nada de Nada de reescalados todavía Así que Esto es Fuerza bruta Esto es pura fuerza bruta A ver Vamos a hacer ahora un cambio Vamos a ver Vamos a ver Vamos a poner el En el menú Aquí Equipamiento Ajustes Vamos a Ahora sí Exacto No, vamos a utilizar El TLSS Y lo vamos a poner en Automático calidad Equilibrio Rendimiento A ver Creo que es calidad Para 1440 Suele ser calidad Vamos a ver cuánto sube De 185 A Miren Ya se ve un poquito más borroso ¿Ya vieron? Un poquito más borroso Ya tenemos 200 180 Pues no hay mucha diferencia La verdad No hay mucha diferencia De hecho Hasta juraría Que aquí Me acaba de bajar A 105 159 A ver ¿Cómo crees que el TLSS Me va a hacer tan ¿Cómo crees? A ver Vamos a poner Vamos a poner otra vez Gráficos En calidad Vamos a poner Equilibrado 150 149 ¿Cómo? 150 A ver A ver Me estás diciendo Que con el TLSS Me está dando Menos Rendimiento Está un poco A ver Vamos a hacer algo Vamos a quitar el TLSS Que parece que no está Bien aplicado Y vamos a poner El FSR Que es el de AMD Vamos a poner En En equilibrado Le vamos a quitar Obviamente Ahí ya se quita Automáticamente A ver 194 170 160 181 184 Se ve un poquito Más borroso Díjole No me gusta No me gusta Se ve Con el rescalador Se ve bastante Borroso Vamos a dejarlo En que no Y Ajuste Ajuste de calidad gráfica Ajuste de detalle gráfico Aquí es un poquito Vamos a Y vamos ahora Lo que sí vamos a hacer es Vamos a Limitar los fotogramas A 144 Que es Lo del monitor Exacto Y ahora Ok 144 Yo creo que con esto Está bien Ok Ha bajado bastante El uso de la gráfica Bien Sí Espera un momentito Si volvemos otra vez Ahí a la cosa esa Ya saben ustedes Como funciona Se Respaunean Todos los Los enemigos Bueno Tenemos muy poquita vida Pero bueno Vamos a usar un A ver Espera Espera Vamos a ir a por este Vamos a ir a por este Vamos a ir a por este Y la Y la Y la Bien usar objeto del cinturón se puede usar un objeto rojadizo para atacar a la distancia bien eso y aquí creo que era el minijuego o no, a ver no, verdad no, nos falta aquí una pieza como ven ahí está el muelle suelto quitamos esa pieza a ver ok, ok, ok en este estilo de de espadachín así me gusta es muy ágil bien, aquí bien, aquí sí me acuerdo creo que nos quedamos en la en la demo creo que nos quedamos por acá aquí había un minijefe, un miniboss creo que no le íbamos a eliminar no lo sé pero bueno, está bien si tienen ustedes gamepass pues denle una probadita ahí está aquí hay que empezar a aprenderse bien lo que son los parries y todas estas cosas a ver ok acabo de gastar esto no lo sé pues ok bien si lo eliminamos vamos a darle una curación está bien el movimiento de caderas que hace para curarse pues creo que aquí, no sé si llegamos a eliminarlo en la demo, creo que no vamos a avanzar un poquito más si ustedes son fanáticos del Dark Souls pues este les va a gustar y les va a encantar ese es el hotel a ver, aquí hay un a ver, aquí hay un a ver ¿podríamos bloquear las balas o no? sí venga, que venga mejor este el sin cabeza aquí está aquí está a ver, este perrito acércate le voy a tirar algo a distancia, pero creo que no tengo nada para tirar a distancia ¿verdad? ah, vienen varios bien esto es todo lleno de grasa ¿cómo no se puede romper? ah, sí, se pueden romper ya sabía yo que sí me sonaba a ver, aquí tiene que haber alguien que esté disparando seguramente no, ahí viene uno por detrás ¡eh! me quedé, me quedé, me quedé me quedé, me quedé mi energía, mi energía estoy siendo muy, muy, muy exacto, a ver con cuidado, a ver ¿cómo recupero esta? a ver la recupero, exacto la recupero dándole aquí a a esta cosa muy bien ya no tengo no tengo ninguna de de vida, así que hay que tener cuidado aquí hay algo aquí debe haber algo muy bien pues ya cuando nos estemos metiendo un poquito más en todo lo que es el tema en ver todos los objetos y posibilidades pues ahí obviamente el juego gana mucho ahora es más bien una primera toma de contacto en la que estamos viendo sobre todo el rendimiento en PC cuidado porque nos puede dar a ver, este es en la entrada del hotel seguramente ahí arriba mira, hay un perro comiéndose a a alguien si le puedo dar por el espalda a ver el crafteo vamos el cartelito The Most Loyal Servants a ver seguramente esta ya es la entrada del hotel y empezar y aquí es donde yo digo que el juego empieza más o menos vamos a ver seguramente aquí hay a ver ahora alguien por acá sí sí, ahí hay alguien no ahí hay otro otra hoguera yo voy a decir hoguera vamos a pulsar el botón pensaba que había un minijuego aquí igual me estoy confundiendo y en esta zona abrimos esta zona esta es la ok, es para ir por acá muy bien es la que estaba antes cerrada a ver ok aquí está el primer miniboss esa es la marioneta venga ah no, esa no es la marioneta esto es la tienda bien a ver se ve bien se ve cool adal ok a ver comprar a ver que podemos tener tenemos 1972 esto es objetos arrojadizos eso está bien fulgor eléctrico alarma oye, esto está bueno muy bien este le subimos de nivel ok espada 140 esa es la que teníamos a ver esta espadón estas son las normales que tenemos o sea cantidad en la bolsa 0,3 vamos a comprar esto a ver a ver vamos a ver el menú cinturón superior cinturón aquí cinturón inferior podemos tener ¿qué le podemos poner? vamos a poner este bien aquí tenemos tres de estos tenemos tres perfecto este cinturón inferior ¿qué hacía? a ver este vamos a poner arrojadizo a ver este una bomba termita que se puede lanzar e inflige daño vamos a poner este ahí está la entrada ¿vamos a usarlo? ¿podemos subir de nivel? no sí vitalidad venga vamos a subir a nivel 11 pues todo sube un poquito más ya saben cómo cómo funciona esto bien vamos ahí está el sonidito bien aquí tenemos ya el primer miniboss no sé si llegaremos a pasárnoslo vamos a intentarlo pero vamos por lo menos para verlo ya era hora de cruzar las del brazo ¿no? de alguna manera ahí está órale cabrón ... de alguna manera ¡Gracias! Buena esa Sí, pudiéramos, pudiéramos Venga, vamos a intentar otra vez Yepeto Es un genio artesano Venga Si mueres en una batalla contra un jefe El ego mortal se creará en la entrada de la zona A Eso ayuda Ok, perfecto Sí, para que no tengas que estar Que puedas recuperarlo En la entrada Y no tengas que estar enfrentándote al A ver, vamos a ver Ya, ok, los consumibles se consumen Nunca mejor dicho A ver, vamos a usar este Con esto como que le da electricidad al Al arma Abone Puta madre Jajaja Jajaja Ahí como alza el brazo Bueno, está bien Aquí podemos estar practicando Y pues eventualmente Nos lo pasaremos, obvio, porque empiezas a aprenderte sus patrones Pero aquí el objetivo del vídeo Creo que está cumplido Estamos viendo un poco lo que es el rendimiento Y la primera toma de contacto Es un Dark Souls Si les gusta este estilo de juego en el que les van a matar Los jefes una y otra y otra y otra Hasta que ustedes aprenden Y es un sentimiento de satisfacción Pues perfecto, que no les gusta Bueno, pues hay otras alternativas, pero está bien Creo que el juego No tiene un rendimiento súper bueno Pero es mejor que la demo Eso seguro Y pues tiene carisma La verdad, tiene carisma Hay que aprenderse mucho las cosas que tiene Y... A ver Obtener Gracias, eh Y se va recargando otra vez Es como para practicar Bueno, lo dicho Es un juego que Requiere de aprenderse mucho sus mecánicas Es sencillo Y a la vez difícil Así que ya saben ustedes Cómo son los Souls-like Lo todo de los juegos Que son basados en En la... En el género Souls Y bueno Sin más dilación Como siempre digo Amigos Es un placer y un honor Tener esta en su casa En este su canal Si les gusta Denle like Suscríbanse Para darle soporte al canal Y nos estamos viendo En el siguiente vídeo ¡Saludos!